¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Yo soy Gabriel de UnboxMe y hoy vamos a hablar de algo muy interesante y es la Barcelona Games World, el segundo año consecutivo que se celebra esta feria de videojuegos y una de las más importantes de mi país, de España. Y es que esta segunda edición, vamos a repetir, UnboxMe va a ir de nuevo en esta segunda edición de Barcelona Games World junto a los chicos de MSI. Y sí, voy a estar junto al stand de MSI todos los días desde el día 5 hasta el día 8 con un montón de sorteos, premios, competiciones y que podéis hablar conmigo, podéis hacer fotos, podéis hacer lo que queráis. Es una maldita pasada esta feria de videojuegos. Básicamente no simplemente porque voy a estar ahí, porque va a estar el stand de MSI con una gran participación de la PC Master Days allí en la feria de videojuegos más importantes del momento en España, sino que además va a estar la liga de videojuegos profesional con League of Legends, con competiciones de Tekken, con competiciones de Call of Duty, vamos a poder probar un montón de videojuegos de PlayStation, vamos a poder probar un montón de cosas. Y yo estoy realmente emocionado, no simplemente por la Barcelona Games World que se va a celebrar esta segunda edición. No porque el año pasado ya se batieron todos los récords en una feria de videojuegos aquí en España con más de 120.000 visitas en esta feria de videojuegos el año pasado, sino que este año seguramente vamos a romper ese récord, vamos a estar ahí a pie de cañón con el stand de MSI y creo que va a ser una maldita pasada. Os animo a todos a ir a la Barcelona Games World, si no es por conocerme a mí, es para ver la liga de videojuegos profesional o es para conocer algún otro youtuber. Pero eso no es todo y es que para mí, para mí, lo mejor de todo es que MSI Unbox Me vamos a sortear conjuntamente uno o dos o dos cosas muy gaming, que es un ordenador sobre mesa de MSI y un portátil de MSI entre todos los que asistáis a la feria y entre todos los que participéis en este gran sorteo con ordenadores que os aseguro que no son baratos. Una maldita PC Master Race gratis para todos los que asistan y visiten el stand de MSI y todos los que participen en el sorteo. Daré muchos más detalles por redes sociales, así que es muy importante que me sigues ahora mismo en Twitter y en Instagram para saber todo lo que tenéis que hacer para llevaros gratis a casa un ordenador gaming de alta gama por parte de MSI. Y vuelvo a repetir, esta segunda edición de la feria de Barcelona Games World vamos a poder probar un montón de videojuegos y vamos a poder estar en persona cara a cara hablando de lo que más nos gusta, el hardware por parte de MSI. Aparte de que también vamos a poder disfrutar de toda la emoción de los eSports allí en la Barcelona Games World. Yo no digo nada más, yo me callo ya. Un poquito más, para todos los que tengáis miedo sobre cosas de Cataluña, de referéndum y todo eso, tranquilos, no se va a cancelar la feria de Barcelona Games World. Así que vais a poder ir todos a gustos, que no va a pasar absolutamente nada. Un poquito más. Es por si os ha gustado este vídeo, espero veros por allí en Barcelona Games World y poder veros las caras y poder rostro a todos esos que me veis y me apoyáis cada día en Unboxen Spain y un poquito más. Eso es un sueño para mí. Nos vemos en más vídeos. Chau. Chau.